Y en el momento sin daño a la que quiero Hay gente que me ha hecho daño en mi camino Pero da igual porque eso es el destino Para mi no son personas ni menos amigos Pero me va a ser grave el que friar Los dominos se piensa que siendo más que otros Algo conseguirán, pero al final Solo se quedarán en esta vida Para conseguir estabilidad Solo hay que ir de frente y con lealtad Quiero uno mismo, las cosas mejor te irán Y no intentas forzar, nada conseguirás Ya verás que los amigos que son de verdad Te harán favores y no te lo recordarán Algo más rico el que más tiene en su bolsillo Hay cosas que ellos no tienen yo conseguido Con ellos nunca, nunca de nada me ha faltado Te hablo de estos dos que están aquí a mi lado Y hay personas que valen la pena en todos lados Para todo aquel que se ve involucrado En esta lucha continúa entre el bien y el mal Deshace una derractiva sobre un ridin de danza Y se caen hijos que compran cuando os quitados en lizos Llevan a los niños y el sahari En pedazos, llevan a mi ser El mundo como lo veo yo Que sin dar la música no estará en mi rollo A la gente que te dé rabia Girar en la cara es una decisión sabia Con la vida descontrolada y contra los problemas Y de un pequeño asistir Hay que jugar con el fuego, te quema Y lo que crees en vivo a quien manda la guerra al chaval Solo para engordar su bolsillo me parece defensa Y el mal al que va a la puerta de un colegio, vende el cristal A los dos años en el decano, canta así tal cual Hay personas que son de verdad Y hay personas que no son de vida No, no Hay personas que miran por detrás Pero ya les importa De los que estamos a desobra Indicando cosas que no entiendo Porque hay personas que por ahí van diciendo Con esta vida que digo vamos haciendo Subir de momento sin dañar a quien quiero ¡Olé!